Presuntos delincuentes se han llevado varios artículos de la iglesia matriz de nuestro cantón. Objetos como jarrones, manteles y el día viernes último fue sustraído un parlante. El mismo estaba empernado en una de las paredes de la iglesia. Objetos que son muy importantes para la casa de Dios. El señor Celso Vivanco, colaborador de la iglesia, rechazó rotundamente este acto por parte de personas inescrupulosas que no respetan las cosas que están dentro del templo de Dios. Se están cometiendo sacrilegios justamente aquí en nuestra iglesia central en vista de que primeramente se robaron unas escaleras, se robaron unos jarrones, unos manteles, una guitarra y últimamente un parlante que está en la sacristía. Creo que esto ya ha llegado a su límite de poner mano dura a nuestras situaciones porque uno hace tanto esfuerzo en ayudar a la iglesia para mejorarlas y otras personas vienen y se llevan las cosas que en verdad son las casas de Dios. ¿Esto del parlante cuándo se lo ha llevado? El día viernes por la tarde aproximadamente. ¿Estos parlantes están ubicados ahí con tornillos? ¿Han tenido la facilidad de pronto con escalera subir y desarmarlo y llevárselo? Cuando cambiamos los parlantes yo saqué como 12 parlantes y me tiré medio día sacando los parlantes porque son con pernos tanto en el parlante como en los fierros que sostiene en la pared y creo que son dos personas porque una persona coge la escalera y otra para poder desarmar el parlante. ¿Hace qué tiempo se ha llevado la guitarra, lo que nos contaban los manteles, los jarrones? La guitarra hace aproximadamente un mes se ha llevado de ahí de la sacristía mismo. Los jarrones de donde está la sacristía, unos jarrones grandes que ya no recuerdo qué persona donó pero son jarrones grandes. Y los manteles que siempre pasan puestos ahí y se llevan los manteles. Lamentable, don Vivanco, también nosotros rechazamos como medio de modificación que se haga este tipo de cosas más que todo en la casa de Dios, ¿no? Creo que se está faltando el respeto. Están cometiendo un sacrilegio las personas que están cometiendo estos errores. Creo que tienen que emendar que nosotros hacemos un esfuerzo para mejorar la iglesia, la imagen de nuestra iglesia y que ven otras personas que no tienen nada que ver y se lleven las cosas. Creo que eso ya uno ya ha llegado a su tope de la paciencia. También pudimos conversar con el párroco de la iglesia, José María Tauri, señalando que hoy en día no hay tranquilidad ni en la casa del Señor, que hay que tener los ojos bien abiertos y que se colocará cámaras de vigilancia dentro y fuera de la misma. Para robar esto, pues hace falta, tiene cierta altura, así que ha sido una persona que lo estaba haciendo. Quizás arrimaron este banco que está aquí, pero han tenido que usar destornillador y, bueno, requiere que haya alguien que está vigilando por allí. O sea que esto lo han tenido que hacer siquiera entre dos personas, ¿no? En fin, pues sí te preocupa porque dices, ¿dónde estamos? En la iglesia podemos estar tranquilos, ¿verdad? Se piensa poner cámaras de seguridad. Bueno, esa es una de las cosas que tendremos que decidir en el grupo de comité de la iglesia, sí. Y además manifestó que se pondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Creo que sí lo haremos, esta mañana tendremos reunión del comité de la iglesia y hoy hablaremos un poco a ver qué medidas tomamos, si ponemos algo de seguridad o, en fin, ahí veremos, sí. Muchas cosas que se pueden perder, podemos observar también otros parlantes, un poquito más grandes, y tienen su valor también, y son muy necesarios aquí para la iglesia, para escuchar la Santa Misa. Ese es el miedo, ¿no?, que acabamos de renovar todo el equipo de sonido. Esta parte no, pero todo lo que es de la iglesia se ha renovado no hace ni un mes. Y, claro, eso tiene su costo. Y, pues, estamos también con miedo porque hay que estar aquí con la iglesia cerrada o hay que estar aquí con un guardián constante dentro. Pues, pues, es una pena, ¿no?, porque no tienes ninguna seguridad. Y algo que es para el servicio público, pues, que acabe en manos de alguien que encima no le va a sacar ningún provecho. Porque esto, yo no creo que le hayan dado, al que lo haya robado, no le hayan dado más de cinco dólares. Pero es más el perjuicio que hacen que lo que puedan sacar ellos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.